Yo nunca vi televisión porque es muy fome ¡Dedos de títeres de 31 minutos! Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡VAMOS! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Venga Legendario Y hoy vamos a hablar del libro ocioso, parte 2 de 31 minutos Pero más que de eso, vamos a hablar de una de sus tareas Que es armar títeres de dedo y el estudio de 31 minutos ¡Acompáñenme a verlo! Lo primero que tenemos que hacer es sacar las hojas Luego en los lugares que indica hacer dobleces Y recortarlo En mi caso yo lo puse cortando con cartón forrado También les recomiendo pintarlo antes de pegarlo Estaba en la televisión No necesito amigos que me abren Esa pantalla habrá que cumplir esa función Después de un tiempo engordé y me puse feo Con el control Y así es el resultado final Y para los títeres también les recomiendo pintarlos primero Luego pegarlos en cartón forrado Y hacerlos dobles como indican las instrucciones Y este es el resultado final La verdad es que quedé muy satisfecho con este resultado La verdad es que está muy bueno Un mundo muy complejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!